Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal al de nuevo estilo 2410 Hoy os traigo aquí un recogido así un poco más elegante dependiendo de cómo lo adornéis vosotros por la zona de adelante y el adornito que le pongáis Es muy sencillísimo de hacer como podéis ver no se necesita nada más unas horquillitas de moño unas horquillitas normales un adorno si queréis hacerle estos bucles tan monos de aquí unas planchitas así que nada si queréis ver cómo se hace quedaros a ver el vídeo Empezaremos haciendo una coleta baja en la cabeza aquí en el cogote yo he dejado aquí dos mechoncitos pequeñitos por si quiero adornar o así un poco en la zona de las patillas en la coleta vamos a dividirla en cuatro trozos estos dos de arriba y de abajo son mucho más gordos que los de los lados ¿vale? así que comenlo una vez que tenemos dividida la coleta en cuatro partes iguales vamos a peinarlas todas bien y vamos a ir colocándolas de esta forma las vamos a enrollar y las vamos a agarrar en la cabeza a ver para que lo veáis mejor vamos a inclinar el busto la peinamos bien y enrollamos en los dedos y lo vamos a agarrar con unas horquillas a la cabeza a la cabeza pondremos para asegurarlo mejor dos horquillas una de cada lado así soltaremos la de arriba y vamos a hacer lo mismo solo que ahora lo vamos a enrollar en la de arriba peinamos todo bien y una vez que tenemos los dos vamos a ir soltando los de los lados los vamos a peinar y los vamos a cruzar este lo vamos a enrollar a este lado y este lo vamos a enrollar a este otro así que pasamos esto por encima y aquí hacemos un bucle y lo agarramos cuando ya lo tenemos hecho pasamos a este y hacemos exactamente lo mismo y ya tenemos agarrados los cuatro lados vamos a esconder las puntitas que nos quedan y una vez ya aquí lo tenemos si queremos abrirlo un poquito cogeríamos unas horquillas de moño giraríamos y las clavaríamos hacia adentro rellenando así un poco los agujeros que tengamos así aquí a ver repito la la operación por si no se ha visto cogemos ahora estas horquillas las de moño llevamos hacia este lado cogemos llevamos hacia este lado giramos y las clavaríamos vale pero a mi como más o menos me gusta esto así ya yo creo que lo voy a dejar así como toque final le podemos poner un adornito donde más o menos nosotros queramos yo le voy a poner un lajito un moñito como lo llaméis se lo voy a poner yo creo aquí a ese lado y ahora cogeremos unas planchas unas tenacillas y haremos unos bucles aquí estos lados si queréis y si no pues nada esto no es obligatorio esto ya es opcional en el final el final de la semana esta mañana estamos listos muchas veces a la semana aquí hay un saludo que nos llegue en el final también la semana vamos a ver el final ya Gracias por ver el video.